Ay Dios mío, ya por fin, guay Yo estoy como nerviosa, yo no sé por qué Después de tantos días sin ver a mi novio, por fin, Dios mío, se me va a dar hoy Me siento lista, me siento bella Me siento como el primer día Pero eran maripositas, ahora son a la espalda Sí, pero ven acá ¿Y este silencio que hay aquí? ¿Qué estás haciendo, Lali? Esto como que me huele a peligro a mí ¡Lali, venga! ¡Una vuelta! ¡Ay, perrito, yo le voy a dar una vuelta! ¡Voyteate, porque tú tienes que lo hicieras! ¡Voyteate para allá! Así, de fudente, ahí ¡Cuidado, que te cae al lado, que voy rápido! ¡Eh, concho, concho! Dios mío, pero No puede ser posible que esta muchacha justamente hoy Y en este momento se me venga a perder a mí ¡Lali, venga! ¡Lali, muchacha! Dios mío, pero ¿dónde será que está metida esa muchacha? Mírala, mírala, ve ¡Eh, concho, concho! En el teterete del sol Esta muchacha, me tiene harta, eh Pero ahorita, le doy un dolor de cabeza Viene el papá y me echa la culpa a mí ¡Lali, venga, a ver, muchacha la porra! ¡Eh, niñera, pues tú se me amoreta! ¡Ya voy, voy a ir! ¡Espérate! ¡Chacho! Ya vio a la viniera que uno estaba jugando Y ya comenzó a muretar Ven tú, cáigate Sí, pero ahora mismo es que tú vendrás para acá adentro Porque yo quiero saber quién fue que te dio permiso a ti Y que te está jugando a esta hora Y con este sol, muchacha ¿Tú eres lo que hay? ¡Ay, niñera, pero tú sí puedes! ¡Tú te vas a poner mierda! Además, yo estaba viendo un día ahí Y por eso fue que yo me pasé a jugar Además, mi amiguito Tenía mucho, mucho deseo de coger el sol Una vez que está muy bonito ¿Tú necesitas ponerse más blanco? No me digas, Lali Pero nada más está una carajita como tú, serio, curro Y que a esta hora está jugando, muchacha la porra Óyeme lo que te voy a decir, mira No me hagas con mal mi paciencia Que me siento bella Me siento rejuvenecida, mi amor Y tengo una visita... ¡Ey, ya, que rejuvenecida! ¿Dónde? Porque tú estás muy vieja que todo el día Tú puedes decir que tienes Como cinco semanas sin dormir Oye, cállate Tengo una cosa importante que decirte, mi amor Y es que viene una visita para mi casa ¿Y qué me importa esa vaina, mi? ¿Por qué decidir una visita viene por donde sí? Porque yo no tengo visita Además, tú das permiso a mi papá Para decir mi visita aquí en la casa Eh, patrón no tiene que saber si Óyeme lo que te voy a decir Óyeme lo que te voy a decir ¡Oye, que tú estás haciendo cosas con mi papá! Tú estás haciendo cosas con bien a mi papá Cállate, él sabe Pero tú, eres una carajita que te gusta hablar mucho Y tú tienes que aportarte bien Porque si yo me entero, mira De que tú estás zarando y jodiendo Eh, eh, oye Me te voy a botar de aquí, oíste Y afuera te va a quedar ¿De mi casa? Sí No, pero señores Pero eso es ¿No puedo vender? ¿Qué mi casa te he hecho mal? Quiero que mi... Espérate, espérate, espérate Que tú ya no vas a decir novia, ¿verdad? ¿Qué te vienes para acá para mi casa? ¿Por qué tú no estás encima? Mi novio, mi amor ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Qué te vas a hacer, mi amor? Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Si se te ocurre la indicación de la travesura Tú ya te vas a ver conmigo, ¿ahí? ¿Qué te vas a hacer, mi travesura? ¿Tú tienes novio? ¿Por qué crees que te vas a dar mamá? Entra, muchacha ¿Qué te vas a hacer que se come a alguien? ¿Qué te vas a hacer, mi amor? ¿Qué te vas a hacer, mi amor? ¡Está jugando, mi niña! ¿Por qué no hay que me viene a la venate? Ya Ay, que no sea pobre Que no hay que llegue Que le voy a hacer la vida imposible Eso me caigo yo Y tú también ¡Uh! ¡Ay, no había nada! Callito, maldito monte Ten cuidado Si tu ubicación está como rara Porque para mí Que Samantha no vive por aquí, ¿no? Y tú estás como calladito Y yo estoy como medio asustadito Porque cuando me lo veo a mí Me atracan y me hacen de todo aquí Yo voy a seguir caminando a la buena y digo Señor, cuídame Que yo soy tu hija ¡Muérrate, vejate rápido! Que no he terminado de hablar contigo ¡Ay, te lo quiero! ¡Calla! ¡Oye! ¡No me decís que me saqué a la botería Pero fuera a la botería más Pasa de resistencia ¿Por qué tú sí me modé esta niñera? Mira, óyeme lo que te voy a decir a ti Ya yo te lo dije Pórtate bien Que el novio viene para acá Y no quiero ni que lo que era tuya ¡Ema, mira, si tú quieres Yo te doy lo que tú quieras Para que tú no seas ¡Pero el novio es tuyo o mío? ¡Es tuyo! Yo no tengo que ver con esto Que llegue, que si va a llegar ¿Y qué te lo digo? ¡Pajadita, te tengo loco! ¡Tengo loco! Y sega al palo que tú da ahí Eso es lo que pasa ¿Eso qué te lo digo? Y yo te pregunté Y te dije a ti Que si tú le dijiste a mi papá Que tú venías Que tu novio venía para acá ¿Por qué esta casa no va a un buen día, no? No, hombre ¿No va a un buen día? Ya, ya te lo dije Y mira, hablando de eso Yo creo que sé que viene por ahí Porque escuché como uno caminito por ahí Déjame yo ir a ver ¡Ey! Oye, ya te lo dije, oíte Cállate la boca ¡Hijaos la ropa! Dice que no lo escuchó Ese quiere decir que hasta a pie viene Un mendigo igualito que tú Eso es lo que me va a apreciar Que tú tuviera que buscarte Esto es lo que te decía a pie Y achi, pero Venga, acá yo como que lo escuché Él fue caminando por ahí ¿Y será que te ha pedido por aquí? Pero no digo yo con todo este monte Que hay para acá, Dios mío Pero bueno Si ahí venía a pie que me llame como quiera Porque Yo no se va a perder Seguramente ese es un apetoso Que tampoco le gusta bañarse Porque si él no viene a la niñera Tienen que ser idénticos Entonces cuando él venga Yo le voy a dar la bienvenida Con esta manguera Pa' que se bañe Estás caminando en círculo Oye, llévate de mí Porque yo le he dado 70 mil vueltas ya Más, que yo esa niña que está ahí Déjame yo preguntar El yachi, ese patapájaro que camina Eso tiene que ser el noviecito de la niñera Pero que llegue Que yo no estoy esperando aquí Qué feo ese Niña Oye Eh niño, dime Tú no sabes dónde vive una muchacha Que se llama Samantha ¿Qué se llama? ¿Cómo que se llama? Muchacha, Samantha ¿Cómo? De juego Es que yo soy sueldo, amiguito ¿Cómo que se llama? Samantha, mi loca, Samantha ¿Qué es lo que le pasa? Mi loca No, yo no puedo con nadie Que se llame mi loca No la quiero a nadie Mira, yo estoy aquí ¿Qué es, muchacha? Yo estoy de mal Tenemos mujeres que no me guste el agua El agua Me corta ¿Qué te nota? Eso cabello Yo tengo como tres semanas Que no veo una gota de agua Yo creo que si le cae una Las cosas así Yo te voy a decir Ay, niña Ya tú me estás cayendo mal ¿Qué a mí qué me importa eso, amigo? Yo no lo conozco Mire, suélteme el abrazo Que mi papá es muy agresivo Y no le gusta que me ponga la mano Mira, lo que tú tienes ahí Mira Mire, señor Sigue su camino Que usted está como perdido Usted sabe por aquí No está así Esta gente fea, ¿no? Pero tú no la conoces ¿Qué es Samantha? Yo conozco a una Samantha Pero vive de aquel lado de la pista Usted cruza Y después usted sigue Sigue por allá Y después doble a la derecha Y después sigue por allá Y de aquel lado Y por aquí Ay, señor Discúlpeme, disculpeme, señor Mire, usted como que está falta de mucha agua Porque su piel está muy seca Parece un caparazón ¿A dónde que ella vive? Allá Le doble a la pista Usted doble a la cruz Sigue por ahí Y después lo baja a la derecha Y después para la izquierda Y después así así para allá ¿Por qué no? Y después para allá Ya no me apliques Ya, ya Ya, ya Adiós Adiós, amiguito Cuídese Le doble a ella a la niñera Le doble a ella a la niñera Este es feo Este es lo que tiene como 10 semanas Que no te cepillas o bien Que tiene amadillito ¡Ey, viacho! ¡Niñera! A mí todo lo malo me pasa siempre Pero vean acá Esa muchacha se me parece conocida Porque Samantha me había dicho Que había estado cuidando una chamanquita Y me mandó una foto Déjame Déjame yo ver si es ella Velo ahí ¿Y cómo esa muchacha me engañó a mí? Tú a ver Pero yo voy a ir peñado ¡Ay, Dios mío, muchachos! ¿Y es que tú no hayas que hacer, carajita? Niñera, pero no sé qué Pero niñera, pero después de mi hijo Y es que yo no tengo paz y descanso Tú me elegiste a mí Que no me tengo bicicleta Ya no tengo cada bicicleta Ahora te mandalo en una cota manguera ¿Y cuál es el problema? Ponte a ellos Hace algo productivo con tu vida Buena loca que tú Yo no sé tres entiendes Yo no sé de qué, muchacha ¡No! ¡Me estás diciendo de boca a mí! ¡Está hiriendo! Yo vi sentimiento y me está diciendo bruta ¡Me está diciendo llata! ¡Ah, ya, ya, no llores, ya! Tranquila, mírame ¡Una pregunta! ¡Cállate, una pregunta! Tú no has visto a un muchachito por ahí caminando Un blanquito de bajito ¿Por aquí? Sí ¿Está hablando? Sí Blanquito No ¿Se muere? ¿Qué? ¿Y es que yo me estoy blanco? Sí, mi amor ¿Qué? El mundo tiene que ser un peticazo Tú me lo dices que tú eres freca Porque por eso es que yo me quillo contigo Y óyeme tú y yo vamos a tener problemas Seriamente porque tú eres muy freca Niñera, mira, lo que yo te voy a decir a ti Escúchame, vida, y fíjate una atención Escúchame con la nadie, mira Yo te estoy diciendo a ti que yo no he visto a nadie por aquí Tiene que ser obligado que yo haya visto a alguien No he visto a nadie Porque nadie ha pasado por aquí Nadie camina por aquí No ha pasado a nadie ¿Entendiste? Mira, te voy a dejar aquí Para que si tú me llamas de una abuelita Sí, claro, de una vez yo te voy a llamar ¡Joyendo! Ay, pero mira, ¿de dónde viene? Mi amor ¿Qué, mi amor? ¿De qué? ¿Oye lo que te voy a decir, señora? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¡Eh! No, 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 no. Vamos ahí, vamos ahí Vamos ahí Niñera, perdón Mira, ahorita lo que te voy a decir Ah, ahora Dame paciencia, señor Está obligado Ese, pobrajo Usted sabe apuntamente Usted sabe que no me pegue No me pegue, no te voy a meter Usted sabe que no me pegue Venga, ven acá, ven acá Venga, por ti Dime, dime ¿Qué es lo que tú estás cuidando, Dios mío? Lo que tú no quieras Yo sé Y tu teatro Y tu papá Y tu novia Muchacha, pero tú no puedes hablar más No, no puedes hablar más ¡CALA! 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 ¡Qué maldito! ¡Cállate! ¡Pállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué maldito! ¡Cállate! ¡Oye vacas! ¡Ya te voy a venir antes! ¡Eso me va a decir que no estaba aquí! ¡Eso me va a ver tu adicto! ¡Eso me va a mi perdió! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mis ojos no deten tan gente fea! Yo no ve a nadie para que por aquí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero yo no tengo la señora pegada! ¡Muy yo tengo los bienes amarillos! ¡Ea! ¡Ea! Ya ya, vamos para adelante Vamos para adelante Hasta adelante Máquina para ti para ir a mi casa Máquina para adelante, cotρωca, va fromere, gracias Solo uno powOUR Los muchachos tienen que souna locos pues regla, llévate de mí, a mí nadie me quita eso, a mí llena, nadie, Dios mío mi amor, pero déjame darte un besito aunque sea, porque esa muchachita no me dejó a mí hacerte nada, Dios mío, ni abrazarte, ni darte la bienvenida a ti, te voy a hacer una pregunta, esos muchachitos tienen que ser locos, pues regla, oye, ella es especial, por eso que yo la estoy cuidando a ella, tú tienes que entenderla, porque no es porque ella quiere que es así, no es porque ella quiere, te lo juro que no, es especial, oye, mira, yo di una caminada, esa muchacha me mandó para allá, para la pista, después que yo di media vuelta a ella, así que tú vas a tener que hacer algo comigo, busquen un chint de agua, un chint de jugo, yo no sé lo que haga ahí, lo que tú quieras papi, yo te busco, pero espera, ahora mismo, llévatelo mío, yo voy a tener que hacer algo, esa muchacha, para mí tiene que ser loca, o algo raro, yo y bueno, pero yo no quiero tanto a mí, amable, Samantha, yo no quiero tanto ser loca, yo no quiero tanto ser loca, Samantha, pero tú que tú si tú gura, Dios mío, Dios mío, Dios mío, el santo padre, jajajaja el dios jajajaja a mi mira ven aca y mi novio y dijo que se iba y ese fue ademas y le dijo y se fue y se fue y 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